Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Vamos a ver si aquí me molesta poco el aire, el viento y se escucha bien el vídeo. Vamos a hablar del ID.3 de Volkswagen, vehículo que bueno pues ya conocemos los problemas que tuvo y que bueno pues no es que esté teniendo muchas ventas Volkswagen con él. Ahora pues ha tenido una idea, un plan y es ponerle baterías LFP, ya sabéis que son baterías que son más económicas, más baratas. Pero ¿qué pasa? Uno pues que se las va a poner, de momento no ha especificado la parte mecánica de este vehículo que va a configurar con estas baterías, pero ojo, es que de momento solamente va a estar en China, sí, en China. Actualmente pues en China el ID.3 más económico parte de los 15.000 euros, 15.000 y pico euros al cambio. Y aquí en Europa pues el más económico parte desde los 33.880 euros aproximadamente. Es decir, ahí ya veis la diferencia de precio. Es decir, que en el momento que configuren un vehículo allí en China, un ID.3 con baterías LFP de litio ferofosfato, pues ¿qué va a pasar? Bueno pues que va a ser bastante más económico. Aproximadamente pues unos 11.000 euros al cambio allí en China. Aquí si llega a Europa, pues que nos les dejen en 29.990 euros. Pues la verdad no lo sé. Espero que por lo menos este vehículo llegue aquí a Europa, que baje el precio de este vehículo. Es que Volkswagen lo tiene claro, ya lo dijo. Hay que bajar el precio para vender más. Pues hazlo, jolines. Bueno, ¿qué os parece mundos? Ya sabéis que tenéis abajo abierta la caja de comentarios para opinar. Y recordad que si puedo mañana os veo. Pues venga, hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.